Muy bien, nuestra segunda invitada es la congresista Siri Bazaña, se encuentra con nosotros, congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Congresista. ¿Cómo está, Jimmy? Muy buenas noches. Primer tema respecto a esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar la semipresidencialidad en el Congreso? Mira, yo tengo una hipótesis de lo que se puede decir de ahora. No es lo mismo cuando recién empezamos en el Congreso hace dos años, pero ahora estamos hablando de por lo menos unas veintitantas comisiones extraordinarias que se han ido creando. Entonces, si el Congreso ya tiene alrededor de, digamos, calculando unas veintitrés comisiones ordinarias, es decir, todos los congresos o todas las gestiones las tienen, comisión de vivienda, de economía, de presupuesto, que son las que regularmente trabajan. Pero además, le sumas unas veintitantas extraordinarias ad hoc, que se crean por un caso, por una problemática, algunas duran sesenta días, otras todo el periodo. Entonces, para que un congresista esté en todas las comisiones que quiere estar y participe de los plenos y se organice, como en Harry Potter, no sé si he escuchado el giratiempo, ¿no? Tendría que regresar para poder estar en todo o sesionar del celular en una comisión, a la par que en otra, a la par que ir presencialmente a otra. Quiero creer de manera responsable. Pero, ¿cuál es el problema a la trampa? Que uno no presta atención cuando están muchas cosas y aprieta poco. Como si estuvieramos estudiando con varios cursos, no se atiende a uno. Y a la misma vez, ¿no? Entonces, uno vota, o lo mismo sucede con los plenos que duraban hasta la una de la mañana, ahora se ha tratado de cambiar eso. Uno a la una de la mañana votar un proyecto exonerado, a veces incluso de comisión, hablando de comisiones, es imposible votar con seriedad o tener una discusión con seriedad. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso con los debates? No hay debate. ¿Usted ha notado eso que, y usted ha sido periodista, usted es periodista, en los plenos anteriores, en otros congresos, sí había debate. Ahora es muy poco el debate. Prácticamente van a aprobar la ley nada más. Ese es otro problema de la falta de oferta política o democratización de bancadas dentro del Congreso. Uno creería que ahora en el Congreso hay más bancadas, por ende hay más voces distintas. Pero es al revés. Hay más bancadas para que haya más voceros en la Junta de Portavoces y hayan más votos. O hay más bancadas porque hay más temas, en fin, o sea, no por un tema de diferentes opiniones. Y esto genera que hayan acuerdos previos al debate que impidan que realmente exista una racionalización de los argumentos, sino que sea todo acuerdo político, acuerdo político, acuerdo político, te doy, me das, etc. Ese es un problema también bien grande porque, como tú bien has mencionado, no solamente nos falta debate, lo cual a la gente misma le ayuda a generar una opinión sobre temas que a veces son muy controversiales, sino que al mismo tiempo a veces los debates se cortan, el tiempo de interlocución se corta, uno no tiene los mismos minutos, no es cierto, para poder hablar en el peno o no se le da a uno la palabra. Hay temas que se exoneran de debates. Y los debates más largos son proyectos declarativos que en realidad no son debates, sino son intervenciones para apoyar que es declarado de interés nacional o que es interesante algún proyecto. Pero declarar que es interesante un proyecto no te construye el proyecto, no te lo materializa. Entonces son debates que finalmente no son tan enriquecedores en ese sentido. Tal vez usted camino al canal no pudo ver la imagen o tal vez si la vio de la presidenta llegando con los peruanos desde Israel. ¿Qué le pareció esta imagen? ¿Qué me dice? Mire, yo creo que hay un tema de populismo barato en este gobierno que a mí me sorprende, de verdad. El tema de los estados de emergencia, populismo barato. El tema de nuestras relaciones con otros países, populismo barato. El tema del teletrabajo de Dina Boluarte, populismo barato. Porque el trabajo que hace la prensa sobre el tema de los viajes y sus reuniones demuestran información que el gobierno no da. Uno lee el peruano, que es el diario oficial, y uno piensa que vive en Suiza. Pero realmente no hubo reuniones, no hubo gestiones, no hubo acuerdos. Y ahora con el Papa resulta que la reunión sobre temas fue con el secretario de Estado y no con el sumo pontífice. Entonces, la verdad es que yo creo que este populismo le hace mucho daño a un país que se nutre de una falsa expectativa o falsa esperanza. Pero que en el fondo, y creo que eso lo leía también de una periodista, me parece de La Casa, termina englobando una bomba de tiempo. Porque el descontento se acumula y ninguna portada del diario te va a dar lo que necesitas en el día a día. Eso también es un problema. Que puede haber un descontento, pero que también los congresistas jueguen con el tema de la vacancia, no genera más descontento en nuestra clase política. Usted sabe, y hay que recordarle al público, que se ha presentado una nueva vacancia presidencial contra Ina Boluarte, la ha firmado también la señora Sigrid Bazán. Pero no va a prosperar. Usted sabe que no va a prosperar. ¿Por qué presentar y decirle a la gente, vamos a vacar o intentamos vacar a la presidenta cuando no tienen las herramientas para hacerlo? Mira, te voy a hablar de la manera más honesta que puedo y de repente esa expresión no es tan afortunada. Pero siento que en algunos casos varios congresistas estamos ya, por decirlo de alguna manera, en un modo supervivencia, ¿sabes? Presentamos propuestas, no siempre, pero algunas propuestas que son un gesto que demuestra para quien tiene el ojo de mirar que hay muy pocos congresistas cuyas iniciativas pudieran ser respaldadas. Yo presenté, después de casi cinco proyectos de adelanto de elecciones, un último proyecto de adelanto de elecciones, sabiendo que no solamente ya no estaba en agenda, sabiendo que no tenía los votos, pero en una manera de que algún público, no sé si el mío o en general viera, que hay una intención y que lamentablemente la pared contra la cual esa intención se estrella es el mismo Congreso. Y creo que los congresistas que han presentado esta última vacancia, porque no he estado yo dentro de las presentantes, pero con todo gusto me sumo, evalúan eso, ¿no? Hay congresistas de Ayacucho, hay congresistas de otras regiones de la selva, de la sierra, que dicen, oye, de repente tengo un público que me está preguntando por qué sigo en este Congreso, quiero demostrarles que tengo la voluntad, pero que no es y no depende de mí que estas cosas... Ahora, es feo decirlo, porque finalmente lo que hace es exponer una debilidad y te expone como grupo, bancada o confluencia débil dentro de un Congreso que está... Porque va a llegar la próxima semana y se va a votar y ni siquiera va a ser admitida. No sé si llegan los 56 votos que requieren. Y es un tema, claro, pasar por las firmas, que eso ya no se ha pasado mucho, que uno quiere interpelar a un ministro, requiere un número de firmas, no la consigue y se queda en la nada. Uno quiere, por ejemplo, con respecto al tema de la mesa directiva, yo fui una de las que presentó, no presentó, firmó el pedido de censura de la congresista Amuruz y me sorprendió mucho la votación en donde veía amarillo, 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 y no entendía cómo era un caso tan evidente, la abstención era una alternativa. Entonces, nuevamente, es un gesto votar, ¿no es cierto?, como uno vota o presentar algún tipo de denuncia pública porque la institución misma nos está, digamos, impidiendo mucho trabajo. La congresista Amuruz ha dicho que ella representa a los jóvenes. Usted es una de las comunistas jóvenes también del Congreso. ¿Qué me dice usted? Porque la congresista Amuruz ha pasado por muchas cosas. Más allá de la fiesta, de cómo salió, de no estar de luto, es toda una serie de mentiras que nos hemos enterado y el Congreso no tomó una decisión. ¿Qué me dice usted respecto a este caso? Mira, yo hago una exhortación de repente desde aquí al congresista Bazán, con quien he tenido y tengo un diálogo importante, digamos, dentro de todas las bancadas, y como presidente de ética sí creo que debiera no esperar a que esto pase de moda, como se dice, a veces hay temas que finalmente salen de coyuntura y entran otros, pero sí creo que amerita una investigación, no por la vida personal de una congresista. O sea, a ver, un congresista lleva la insignia del congresista a todos lados, así se vaya a China, Rusia o a una fiesta en Lima, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo haría mal en juzgar la vida personal de un congresista que en algún momento podrá ir a una fiesta, podrá ir a una reunión, o sea, digamos que la vida social de los colegas es lo de menos, pero que la comisión de ética ponga ojo sobre cobros que no se han justificado. Tenemos un expresidente del Congreso, el señor Salaberry, que ha sido y tiene un pedido, en fin, inhabilitación, investigación, etc., por haber mentido de sus informes de semana de representación. Entonces, ese tipo de cosas que sí son graves, que son plata... Sí, Salaberry ya fue inhabilitado, ¿no? Sí, Salaberry ya fue inhabilitado. Correcto, fue inhabilitado. Y el caso que me parece grave, ver cómo la congresista se va de viaje con un grupo empresarial de dueños de universidades a hablar de la educación en el país, generando, no sé si un delito, pero un claro conflicto de interés por sobre la legislación que ella produzca en temas educativos. Entonces, esas cosas, no la fiesta o cuánto tomó o con quién salió, quién su novio, no lo sé, es lo que a mí me preocuparía y esperaría que la Comisión de Ética se lo tome en serio, ¿no? Claro, y ojalá que la Comisión de Ética tome una acción que el Congreso no hizo, pero igual es la imagen de alguien de la mesa directiva, de una vicepresidenta, ¿no? Mira, cuando tienes a personas que han estado prófugas del Congreso desde el primer año, como el excongresista Elera, creo que el tema de la imagen, a veces yo digo, es importante, como tú mencionas, pero también hay cosas tan graves que pongámonos a trabajar, por lo menos, en lo más importante. Ponerse a trabajar, usted ha dicho algo importante. Usted es congresista de Lima, ¿correcto? Correcto. No me equivoco. ¿Qué va a pasar con el fenómeno del niño? Ya estamos con el fenómeno del niño global. ¿Usted, como congresista de Lima, está acudiendo? ¿Qué está viendo respecto a los trabajos del gobierno sobre la prevención para ello? Mira, yo estoy bastante preocupada, Jimmy, lo tengo que decir. Nosotros hemos estado hace dos semanas en labores en el RIMAC y en la zona del Huaycolor. De hecho, el viernes pasado también estuve en Chosica para el aniversario, ¿no es cierto?, de Chosica con el alcalde. Y hay algunos avances que son preocupantes. Yo me he juntado con las autoridades de la Autoridad de Reconstrucción por Cambios, que es una autoridad que además ya va a terminar su periodo, pero que todavía está en la descolmatación de los ríos, las riberas, etc. Y lo que me decían es que, por ejemplo, en algunas zonas, se llaman paquetes estas zonas, así se les ha denominado. En algunos paquetes, el avance es del 6% y el del 10%. Y yo le digo, es muy poco, ¿no? Si el fenómeno del niño está a fin de año previsto de comenzar. Y me dicen, no, es un avance increíble porque hemos empezado hace dos semanas. Entonces, yo no comprendo. Claro, ellos me lo dicen felices. A mí me contrataron como concesión, ¿no es cierto?, por la autoridad de la RCC hace menos de un mes y yo ya he avanzado 10%. Me piden que termine en noviembre, ¿ok? Y yo creo que estamos un poco cumpliendo el cronograma. La pregunta es, ¿por qué recién se está...? Y eso es una llamada de atención para quienes siempre dicen, no, ustedes nunca han criticado el gobierno de Pedro Castillo, que tampoco hizo nada por el fenómeno del niño, tampoco dejó nada avanzado frente al cambio climático y es una crítica de todas las gestiones. Pero ver lo que hemos visto en temas de corrupción de la autoridad de reconstrucción con cambios, las dudas con respecto al dinero, en qué se usaba, las obras, y ahora la demora, yo creo, y lo he dicho en más de un medio de comunicación, lo que más va a movilizar la gente, más allá del tema institucional, que la gente está muy descontenta con el Congreso, con el Ejecutivo, es el tema de la inundación, de la pérdida de vivienda, de la falta de comida, de la falta de agua. Cuando pase eso, ahí va a ser el problema congresista. Y realmente no, la gente no creo que se quede sentada, yo creo que ahí sí debiéramos preocuparnos, tanto que se habla de paz, no de la conflictividad social, ¿qué estamos haciendo para darle paz a los ciudadanos cuyas viviendas están a orillas de una quebrada? Entonces, eso también es realmente preocupante. Y usted, digamos, ha ido a Chocica, pero otras zonas donde también podrían verse afectados, ¿ha acudido? Sí, nosotros hemos ido incluso a zonas como Carabahillo, donde también existen quebradas, hay ollas comunes que dan, digamos, alimentación en zonas muy cercanas a los desbordes que ya han ocurrido, hay colegios que todavía están tratando de usar sus instalaciones cuando el río pasa directamente a través de ellos. Entonces, el problema es que yo puedo contarte acá, he ido a gestionar ayuda, he ido a gestionar, no es cierto, el tema de la alimentación, pero eso no es la solución de fondo, pues. Y como el Congreso no maneja la plata, muy poco saben y a veces me dicen, congresista, usted tiene que invertir. Los congresistas no podemos generar eso. Hoy hay una lucha muy grande por la ley de presupuesto. Digo lucha porque es eternamente el conflicto de querer priorizar cosas y cada uno tiene su propia lista de prioridades. Pero más allá del tema de regiones, a nivel nacional, este es un tema que amerita vivienda. Es un tema, por ejemplo, que amerita toda la priorización en la ley de presupuesto que aprobemos en noviembre. Correcto, muy bien. Congresista, hay otro tema que se ha conocido, es la ley del cine. Sí. La ley de Adriana Tudela. Mejor llamarla la ley Tudela, ¿no? Pero, claro, ella se ha defendido, ella ha señalado que no se intenta disminuir los ingresos al sector del cine y demás. ¿Qué me dice respecto a usted a esta ley, a esta propuesta? Mire, la ley de la congresista Tudela tiene ciertas similitudes a algo que se están, entiendo, gestando en PCM. En PCM hay una mesa de trabajo en donde se plantea precisamente atraer inversiones de que puedan ser productores extranjeros o lo que fuere, que yo creo que vale la pena mirar. De hecho, mi despacho ha estado entrando de a pocos al tema cultura. Yo he estado, digamos, apoyando muchísimo a lo que es Bellas Artes y todas las escuelas artísticas a nivel nacional, etcétera. Pero cuando hablamos de la ley Tudela, creo que esto sirvió para ver qué está pasando en el cine peruano. Más allá de atraer inversiones, pensar que una producción peruana puede competir en igual de condiciones que una producción como los Transformers es, creo, desconocer la precariedad del cine peruano y la necesidad de este financiamiento. Y hay muchas mentiras o medias verdades que se han dicho sobre el tema de financiar proyectos. Como, por ejemplo, que el financiamiento se va a los directores para que vivan y les dan de comer. O sea, como, ah, bueno, es que de eso viven los caviares que están en el cine peruano. Ah, no, no, una cosa así. Y en realidad los pagos, que son por partes, cuando uno gana un financiamiento, y eso yo lo he podido conversar con reuniones de diferentes organizaciones del cine peruano, por supuesto, y de regiones, además, sobre todo, es que no te dan un siguiente pago si tú no das un informe de rendición de cuentas con todos los requisitos que este informe implica del primer pago. Y así te pueden dar un segundo pago que va, no en un año, en dos o tres. Entonces, claro, tú haces una película en más de cinco años, ¿no? Por lo menos, esto de que la gente vive de los pagos y del financiamiento del cine es en absoluto, es una total mentira. Ahora, y el objetivo de mejorar y competir, como usted dice, tal vez no con los transformers, no vamos a tener ese dinero, pero sí hacer un mejor cine. Pero eso sí requiere el apoyo del Estado que ahora se está limitando porque acotas a un porcentaje determinado el tipo de financiamiento y abres totalmente las puertas. Es como lo que siempre hablamos de la libre competencia y cuando se dice, bueno, hay que ingresar y firmar convenios con China para que China pueda vender todos sus textiles acá. Y luego cuando Gamarra no es cierto viene y nos dice, oye, nos estás matando y el dumping y todo lo que no has puesto, ah, no, sí, bueno, hay que ver el tema arancelario, hay que ver el tema. Entonces, claro, nos preocupamos y esperamos a que la gente salga en protesta. Yo creo que en el tema del cine hay dos muy películas buenas peruanas, ahora se están promocionando, está Pirú, está el caso Monroy que es buenísima, la acabo de ver, hay un cine, Lima Alternativa, donde hay películas peruanas también. Es decir, creo que los congresistas necesitamos conocer antes de hacer nuestros proyectos de ley a quienes van a afectar potencialmente esos proyectos y eso le ha faltado a la congresista Tudela. Muy bien, muchas gracias. Gracias, congresista. Juntos por el Perú nos acompañaba en vivo. 6 y 40, pausa, regresamos.